Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi mundo de remedios caseros, de cositas buenas, bonitas y baratas para tu cara, tu pelo, tu piel, tus uñas, tu todo. Cabello eléctrico, indomable, seco. ¿Te suena? Lucir pelazo los 365 días del año no es nada fácil, más cuando empieza el mal tiempo, empieza la lluvia, sumado a que puede que tengas el pelo fino como yo, o rizado, puede ser una cosa como un león o una leona. ¿A que sí? Es que cuando sales de casa con tu pelo perfecto, lisito, arreglado, mono, después de que te has tirado tres horas con el secador y con la plancha y al rato dices, perdona, ¿esto por qué así? Que coraje, ¿no? Pues pasa, muchísimo, vamos. En mi caso, en el sentido del secador, que sabéis que yo con secador no me seco porque mi pelo es así, liso y no me gusta el tema calor en la cabeza, pero mi pelo es hiper, súper, ultra, mega fino, que es que esto es pelo de bebé. Pues claro, en el encrespamiento a mí no me respeta, no me respeta, no, me pasa como a todo el mundo, no siempre lo tengo liso o tabla. Y ahí la cuestión, que yo voy a la playa y es una vergüenza verme, ya te lo digo. Esto que ves así tan lisito y tan mono, o sea, en la playa, para que me escupan directamente. Pero hoy vengo yo pertrechada con un producto que todo eso te lo va a solucionar. Te hablo de este spray anti-encrespamiento que además de ser súper bueno, de verdad, muy, muy efectivo, es muy barato. Y tú dirás, lo quiero. Pues claro, para tu pelo. Aquí tengo que hacer un inciso. Normalmente creemos que solamente es la humedad o los cambios bruscos de temperatura los que nos provocan el fritz, el encrespamiento en el pelo. Pero no, eso no es verdad. O sea, principal de eso es la propia deshidratación que tenemos en el pelo, en el momento que sea. Esto pasa cuando las escamas del cabello se abren y absorben la humedad del ambiente. Por eso cuando empieza el tiempo a empeorar y a llover y tal, al haber más humedad, pasa más esto y pasa más en verano y pasa más si tienes el pelo fino o si lo tienes rizado. Mucho más que si tienes un pelo grueso y fuerte. Ahí, pues pasa poco, claro. Es que tienen encima... Hasta eso, hasta para eso tienen suerte. Las que tienen pelazo o los que tienen pelazo. ¡Qué envidia! Las escamas del cabello se abren cuando están dañadas porque hemos expuesto nuestro pelo a calor, a humedad o cuando le hemos puesto tratamientos agresivos, tipo de coloración, que ahí, pues obviamente, no lo hacemos polvo. Pues ¿qué pasa? Que estas escamas están deshidratadas. ¿Y qué hace el pelo? Que lo que hace es, como necesita hidratarse, absorbe la humedad que hay fuera porque necesita agua tu pelo. Por eso, al estar deshidratado, coge la humedad de la calle, de fuera, del ambiente, y la coge y se encrespa. ¿Me he explicado? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? El pelo es deshidratado, esas escamas se abren, se abren y... Yo creo que estoy mala. Y lo que hacen es absorber la humedad del ambiente porque necesitan agua. ¿Sí, no? Sí. Por lo tanto, mantener nuestro cabello hidratado es fundamental para que esas cutículas estén cerradas y estén sanas. Es donde entran estos productos, como este fichaje, que de verdad, esto es... Bueno, yo me he quedado muy loca cuando lo he probado, loquísima. Es de la marca, bueno, se llama Restore and Repair, de la marca As I Am. Es un frasco, bueno, este trae 437 mililitros, perdona, casi medio litro. ¿Qué es esto? ¿Para cuánto tiempo tenemos? Para un montón. Y su precio es unos 6, en torno a 6, 7 euros. 6 y pico creo que me costó a mí en Primor. Baratísimo. Yo quería el mote pequeño, pero no había, estaba el grande. Y digo, bueno, si es que 6 euros esto... Hola. Aquí tengo yo para un año. Para un año. Está enriquecido con aceite de ricino negro de Jamaica y vitaminas C y E. Es acuoso, es que es muy líquido y no apelmaza para nada el pelo a no ser que te pongas el bote entero y seas bruto o bruta, como a veces soy yo y me he hecho ahí la misma vida. Si te pones poquito, el pelo no te lo va a apelmazar, pero para nada, para nada. Te lo hidrata, te elimina el encrespamiento, te aumenta la resistencia de la fibra capilar, te sirve también como desenredante para no hacernos mucho daño cuando nos peinamos con el pelo mojado porque su manera de aplicación es muy sencilla. Nos lavamos nuestro pelo y nos aplicamos un poquito de raíces a puntas porque no engrasa tampoco, para nada. Y luego ya peinamos nuestro pelo de la manera habitual. Que tú te lo peinas con secador o con secador, que haces como yo, que no utilizas calor en el pelo, pues también te va a ir súper bien y te lo vas a notar, pero bueno, muchísimo. Es que es súper bueno, de verdad. Yo, a ver, había oído muchas reseñas y tal y digo, bueno, tiene también ceramida. Ceramida, sí. Y digo, hasta que no lo pruebe, no lo creo. Y ahora que está ya el tiempo más chungo, bueno, más chungo, a mí me gusta, pero hay gente que no, pues era el momento de decir, lo pruebo y hago una reseña de si realmente es tan bueno, cómo se oye por todas partes o no. Y sí, es una pasada y, perdona, casi medio litro por 6 euros. ¿Qué más quieres? Si estabas buscando un producto anti-encrespamiento, anti-fritz, para tu pelo ahora que llega el mal tiempo o si vives en un sitio donde hace calor o estás en verano porque estás en la otra parte del planeta, a donde estoy yo, y te pasa igual, pues aquí lo tienes. Entonces, ¿qué más os cuento? Bueno, es que, de verdad, con esto te puedes ir a la playa, te pueden caer chuzos de punta lloviendo, que tu pelo va a estar siempre listito o rizado, si lo tienes rizado, pero que no vas a estar así como una leona, ¿vale? Eso se te va. ¿Y por qué, digo yo, por qué cuando hablo digo algo al final o así? Es como diciendo que sí, que es verdad, que es muy bueno, no sé, que es manía, ¿no? Es que no queda ni bien, pero lo hago, otra vez. Mi vídeo barra recomendación de la semana, el Restore and Repair de la marca As I Am Dead para tu pelo, para que no se te encrespe y no seas una loca o un loco de la vida cuando llegue el frío o cuando te vayas a la playa. Por seis sobritos o siete, lo tenéis maravilloso. Y ya sigue así, me despido, como siempre, primero, dando las gracias por que estéis conmigo un día más, por que me hacéis muy feliz y, segundo, pidiendo lo de siempre, con esta voz de... No sé de qué tengo la voz, pero que la tengo mal. Encima, por día, con el pañuelico. En fin, ¿qué iba a decir? Eso, que pido lo de siempre, positividad, buen rollo, alegría, ponerle una sonrisa a la vida, porque la vida es increíblemente bonita. Disfruta, porque solo se vive una vez. Nos vemos en el próximo día, en el próximo vídeo. Amores, chao y to. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!